Hola que tal mis queridos amigos, reciban un cordial saludo, bienvenidos al canal Ciclismo por el Mundo. Fran Flores, el ciclista resbaldense del Bici Strotman, realiza una buena presentación en la edición 54 de la Vuelta de la Juventud, siendo protagonista en lo que va de recorrido de vuelta, cumplida la tercera etapa, una contabilidad individual de 20 kilómetros en Girón Santander, ocupó la casilla 18 perdiendo 1 minuto con 5 segundos con respecto al vencedor de la fracción, Víctor Ocampo del Colnago Teams, y en la general ocupa la casilla 15 a 3.40 del líder Jesús David Peña del Colombia Tierra de Atletas, con quien perdió en la fracción de la contabilidad individual 18 segundos, haciendo una muy buena contabilidad por parte del resbaldense Fran Flores. Con esto demuestra su potencial ciclístico, ganándose su espacio en el ciclismo nacional. Este es su análisis de lo que va de la Vuelta de la Juventud y lo que le espera. Hola a todos, estamos aquí en Bucaramanga y apróximo se discuta la etapa 4 de la Vuelta de la Juventud. Una Vuelta de la Juventud con bastante nivel, recorridos muy exigentes, de muy alta montaña. Nuestro equipo de bicicletas de Straman viene con una anomia muy fuerte para afrontar estas etapas. Digamos que como es un equipo que se creó en el último momento para poder venir a la carrera, hemos tenido algunas complicaciones con el tema de bicicletas, para poder acoplarnos y acusarnos a las medidas que teníamos antes. También hemos tenido algunos percasos durante la carrera, caídas, desperfectos mecánicos, todo esto. Pero bueno, esto es parte de la competencia. Esperamos de muy bien las próximas etapas que quedan y demostrar que somos un equipo muy fuerte en alta montaña. Por parte del equipo de Rizalda Casta de Campeones, Kevin Castillo ocupó la casilla 23 a 1.12 del vencedor y en la general ocupa la casilla 38 a 7.50. Felipe Pineda ocupó la casilla 137 a 3 minutos con 39 segundos y en la general ocupa el puesto 74 a 14.51. Ante Felipe Rodríguez en la etapa ocupó la casilla 174 a 4.46 y en la general es puesto 180 a 48 minutos y 41 segundos. La invitación es para que apoyemos a estos chicos de la nueva sangre del ciclismo rizalda. Si te gustan estos videos, dale compartir. No olvides suscribirse a mi canal Ciclismo por el Mundo que los acompaña en los diferentes eventos de carácter nacional e internacional. Saludos a todos.